Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes, a media noche, en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de Youtube y escucharnos en la plataforma iVox. ¡Suscríbete al canal! Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Gente de capa y espada. Una expresión de capa y espada que ya usó en su momento Miguel de Cervantes en el Quijote, en el siglo XVII o siglo de oro. Miguel de Cervantes nos explicaba que a capa y espada era la forma de luchar los caballeros, en el medievo y sobre todo en lo que se conoce como los siglos de oro de la España de los siglos XV, XVI y XVII. La alta sociedad, la nobleza y los caballeros, los hidalgos, solían portar capa y espada como símbolo de poder y como defensa. Se liaban la capa al brazo izquierdo para parar los golpes mientras manejaban la espada con la mano derecha. Esta noche en el Candelabro vamos a entrevistar a sobre todo un gran amigo y dicen de él que es el mayor experto de esgrima antigua de España y muy posiblemente del mundo. Hablamos, como no, de Alberto Bonprezzi, director, técnico y fundador de la Asociación Española de Esgrima Antigua, además de maestro mayor de la Escuela de Esgrima Histórica. Por supuesto, también tendremos aquí, aparte del equipo del programa, José Sevilla y Juan G. Caparrós. Antes que nada, el libro que cada semana estamos regalando. ¿Qué tienes que hacer para llevarte todas las semanas un libro a casa? Es muy sencillo. Lo primero de todo, te haces miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. Dentro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox, en un post que ponemos todas las semanas, actualizado, verás que hay una foto con el libro que cada semana estamos regalando, que es un libro distinto, evidentemente. Si contestas a la pregunta que te vamos a hacer a continuación, y si eres el primero en contestar, te llevas ese libro a casa. Es muy sencillo. ¿Y cómo me hago yo? Miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone Apoyar, y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49€ al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. ¿Te has hecho ya miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox? Pues venga, vamos entonces con la pregunta con la que te puedes llevar este libro a casa. Un libro de Andrés Ortiz Oses, titulado La Sociedad Intrascendente. Este libro es de Ediciones Matrioska, que es quien patrocina la sección de la tertulia. Y bueno, pues vamos ya mismo entonces con esta pregunta. ¿Cómo se llama la nueva sección que estrenamos en esta temporada en el programa del Candelabro? Contéstala ya mismo y si eres el primero, te llevas este libro a casa. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a pasar ya a las secciones. El despertar de la conciencia con Rubén Legidos. A continuación, Habitación 237 con nuestro querido compañero y amigo y crítico de cine, Antonio Rentero. Y, por último, la tertulia que todos estamos esperando. En esta ocasión hablaremos de gente de capa y espada. Comenzamos. Estás escuchando el Candelabro. El despertar de la conciencia. Un espacio de Rubén Legidos. Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos en el despertar de la conciencia una semana más con Rubén Legidos. Rubén, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes y a ti, Fernando, en especial, por seguir permitiéndome tener este espacio con vosotros. ¿De qué vez nos vas a hablar esta noche? A ver, cuéntanos. Muy bien, pues mira. Hoy vengo a hablar de una sonata para violín en sol menor. Que es conocido como el trino del diablo. Esta música o esta canción, esta sonata, es muy interesante. Fue compuesta, teóricamente, por Giuseppe Tartini. Pero detrás de la historia de esta sonata hay una cosa muy interesante que me gustaría que hoy tratáramos para poder hablar. Entonces, realmente, aunque la sonata para violín en sol menor es como se conoce técnicamente, el nombre popular de esta obra es el trino del diablo. Tartini, supuestamente, le contó a un astrónomo francés que, estando en un convento, resguardado por un obispo, tuvo un sueño con el diablo. Y el diablo le pidió que fuera su sirviente. Tartini estuvo como negociando y hablando con él. Y vio que el diablo era muy bueno en todo. En todo lo que hacía el diablo era muy bueno. Y le desafió para que tocara una melodía. Una melodía romántica para él con el violín. Y creía que así iba a humillar al diablo. Entonces, Tartini le entregó su violín al diablo. Y este mostró unas habilidades increíbles. Empezó a tocar de forma virtuosa y Tartini sintió que se quedó sin respiración. De pronto, Tartini despertó. Y intentó reproducir aquello que el diablo había tocado en su sueño, el mismo en esta obra. Entonces, esta obra que dura unos 15 minutos, intenta reproducir lo que Tartini escuchó en el sueño. Tartini, el diablo quería que Tartini le vendiera su alma para hacerlo famoso. Y, claro, quiso humillarle, quiso librarse de él, pero no pudo. Hizo esta obra y esta obra ha pasado a la posteridad. Lo que hoy quiero hablar a partir de esta obra es, a veces, esa vinculación que hay entre espiritualidad y música. Es muy interesante, no sé si habréis oído muchos mitos, muchas leyendas, de muchos músicos que hablan y cuentan que han vendido su alma al diablo. ¿Por qué muchas veces el diablo está tan presente en la música? De hecho, si os fijáis, también está muy presente en el lado de Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos cantan himnos y música a Dios. Pero el diablo también tiene un papel protagonista en esta faceta de la humanidad. Bueno, para esto tenemos que remontarnos a lo que el cristianismo dice sobre Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Bueno, según nos cuenta la angeología, Lucifer era un arcángel que Dios había creado, el más bello de todos los ángeles, el cual era el director de la música de Dios. Es decir, el que más sabía de música y el más perfecto de todos los ángeles. Entonces, la vinculación del diablo con la música es muy antigua. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la espiritualidad, por qué la música, tiene esa vinculación? Y es interesante que reflexionemos sobre esto en el despertar de la conciencia. Porque, bueno, habréis oído muchas veces las leyendas estas que dicen que si pones un disco al revés, los músicos están adorando al diablo. Que si los Rolling Stone, que si la autopista al infierno. Bueno, es interesante. Desde un punto de vista no cristiano o desde un punto de vista, digamos, no religioso, podríamos hacer una lectura psicológica de cómo la música ayuda a adentrarse en uno mismo, a hacer introspección, adentrarse en áreas no conscientes o inconscientes del ser humano que por otro lado no podemos llegar. La música es capaz de conectarnos con cosas muy profundas, incluso muy oscuras que a veces tenemos. Quizás, desde un punto psicológico, la música tiene un factor muy interesante. De hecho, en la Biblia dice que un demonio, un espíritu maligno venía a atormentar a un rey y el rey David tocaba música para aliviarle de sus males. De hecho, ¿cuánta gente hoy tiene ansiedad y lo primero que hace es ponerse música para relajarse? Entonces, qué interesante es esto de la espiritualidad, que si el demonio, que si Dios, que si la paz interior, que si la paz psicológica. ¿Cómo se vincula todo eso? ¿Cómo se articula la música en torno al ser humano? Y es muy interesante. Por eso hoy, desde el despertar de la conciencia, quería traer este tema y reflexionar. Porque, ¿de dónde nace la música? ¿De dónde surge? ¿De los sonidos de la naturaleza? ¿Es una obra propiamente humana? ¿Los animales tienen música? ¿Por qué los seres humanos creamos la música? ¿Cómo la utilizamos? ¿Qué queremos transmitir? ¿Por qué hay tanta espiritualidad detrás? Ya estamos hablando de cosas más allá de las letras. Este tritono, ¿se ha demostrado que tiene alguna propiedad especial? Bueno, hay personas que ven una lectura bastante esotérica. Dicen que cuando escuchas esta canción, aperturas una puerta hacia otras dimensiones. Entonces, hay gente que cuenta que ha tenido experiencias extrasensoriales después de escuchar la canción. Por eso es muy interesante. Quizás son psicológicas o quizás no. Entonces, ¿cómo en este programa de misterio como es el candelabro, que llegamos hasta el fondo del asunto y siempre de manera tan seria y tan metódica? ¿Por qué no nos preguntamos en el despertar de la conciencia también por eso? ¿Por qué relación hay con la música y otras dimensiones y otras realidades? ¿Es la música un conductor hacia realidades? Incluso, hay gente que dice que puede llegar a tener encuentros paranormales con ONNIs, por ejemplo, o con seres de otros planetas o de otras realidades por medio de la música. ¿Es algo psicológico o es algo real? Pues, muy interesante, muy interesante lo que nos cuentas y lo dejamos ahí para que los oyentes y espectadores sopesen sobre ello, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a ti, Rubén. Y nos volvemos a encontrar esta próxima semana. Muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias. Habitación 237 Saludos, Fernando. Muy buenas noches. Muchas gracias una vez más por esta invitación a que se abra la puerta de la habitación 237 aquí en El Candelabro. El tema de esta semana es apasionante y hay un término, capa y espada, que creo que en España, tanto en literatura como en cine, tienen un nombre y es Alatriste. El personaje de Arturo Pérez Reverte, de nuestro compatriota, ha trascendido primero los siglos, porque es un personaje situado su vida y sus epopeyas en el siglo de oro y han pasado unos cuantos años desde entonces, pero todavía continúa viva la pasión, el interés por todo lo que supone social, histórica, culturalmente, esa época. Las novelas se convirtieron en un absoluto éxito y de ahí que el paso al cine en algún otro país, como podría haber sido Francia especialmente, Inglaterra o Italia, habría sido seguramente mucho más rápido, seguramente con mucho más presupuesto y seguramente con mucho más éxito, pero también supuso su adaptación en el año 2006 por parte de Agustín Díaz Llanes, toda una revolución, aunque, por supuesto, con críticas. Y es que la forma de trasladarnos en el cine, lo que la literatura nos había mostrado, nos habíamos zambullido de una forma tan profunda en ese siglo de oro, en esas intrigas palaciegas, en esos hombres en los que el honor era todavía una divisa a defender, en su paso al cine creo que se nos ha quedado a todos, o se nos quedó, un poquito corto, un poquito escaso. Y quizá pecamos de falta de ambición, es decir, que caímos también en uno de esos lugares comunes en los que precisamente la obra literaria de Pérez Reverte o los personajes que tienen que ver con esta forma de vivir, con la espada y la capa defendiéndote tanto la vida como tu forma de vida, pues realmente nos quedamos ahí un poquito a medio camino, ya digo, se pecó de una poca ambición. Y es que además con un protagonista como Vigo Mortensen, que entre otras cosas venía de protagonizar una saga como El Señor de los Anillos, que sigue siendo importante y sigue siendo relevante en una época como este mes actual, en el que se acaba de estrenar la serie de televisión más ambiciosa, que es la de Los Anillos de Poder, enmarcada en el mundo de El Señor de los Anillos. Pues bien, este actor, Vigo Mortensen, creo que para todos y para siempre va a ser el epítome de la representación del Capitán a la triste, y contando además con un director como Agustín Díaz Llanes, lo que se hizo fue aglutinar en una única película todas las novelas que había del Capitán a la triste, contar su ciclo vital en una única cinta, cuando quizá lo más conveniente habría sido adaptar la primera novela, que es una novela que incluso en su final nos deja imaginar que pueda haber continuaciones, pero cierra de una forma coherente, y si tiene éxito, pues haremos la siguiente, es como aquella película protagonizada por El Gran Guayomi, Vivancos 3, slogan, o Lockline, o Claim, si gusta, haremos las dos primeras, pues se puede haber hecho algo parecido, pero sin necesidad de la precuela, de la secuela o de la triquiñuela, y en este caso, haber adaptado la primera novela de las aventuras del Capitán a la triste, y seguramente el éxito habría sido mucho mayor, fue de hecho una de las películas con más éxito del cine español de la época, pero se quedó un poquito a medias. Se trató unos años después, en el año 2015, por parte de Telecinco, de ampliar el universo de las aventuras de estos personajes, porque como las grandes obras de la literatura, del cómico del cine, precisamente al apoyarse en personajes secundarios, si estos son potentes, es donde entronca la riqueza de una obra, y en el caso del Capitán a la triste, los secundarios, muchos de ellos personajes históricos, con algunos otros personajes imaginarios, que también refuerzan todo ese grupo, ese ecosistema en el que se mueve la trama, pues eso quizá en una serie de televisión, y quizá tratando de ampliar, llevar a la pantalla más aventura de este personaje, tendría algo de sentido. De nuevo, creo que se pecó, quizá en este caso por exceso de ambición, pero al mismo tiempo con una limitación en cuanto a algunos medios, y es posible, es una serie del año 2015, ya estábamos en la edad de oro de las series, pero quizá un poquito pronto, y eso se notaba. Se notaba en esta serie, protagonizada por Aitor Luna, por Natasha Yarobenko, por Aura Garrido, en la que algo se nos quedaba a cojo, algo nos fallaba, no terminaba de ser una serie redonda, y yo creo que precisamente en una época como ahora, y han transcurrido apenas 7 años, desde esta serie de las aventuras del Capitán Alatriste en Telecinco, ha evolucionado lo suficiente la forma de grabar series de televisión, para que fuera un completo éxito. De hecho, hemos visto en series más o menos contemporáneas, como pueda ser el Ministerio del Tiempo, que la ambientación histórica, siempre se dice que el presupuesto engorda, cuando en lugar de poder salir a la calle y plantar la cámara en cualquier sitio, tienes que utilizar un vestuario, unos decorados, que son de otra época, aunque en la otra época sean hace solamente 50 o 60 años. Si estamos retrocediendo al siglo de oro, imaginemos el gasto en decorados, en vestuario, y si no recuerdo mal, esta serie se rodó, ahora no recuerdo si fue en Paraga, en Budapest, en algún sitio del centro de Europa, precisamente buscando unas localizaciones geográficas, que yo creo que aquí en España también se podrían haber encontrado, pero también una industria accesoria, la industria de la serie de televisión, de la grabación, del cine, de los videoclips, que allí pueda salir algo más económico. Con todo, la serie, esta sí que no fue un éxito en absoluto, la serie tuvo apenas 15 capítulos, no voy a decir que no merezca la pena verse, sí que merece la pena, pero sí que es cierto que no estamos ante un gran producto, y quizá en un lado por exceso, en otro por defecto, en ambos casos quizá por no entender bien lo que se podría haber llegado a conseguir con una adaptación de la obra de Pérez Reverte, creo que nos han quedado dos muestras, una en cine y otra en serie de televisión, un poco desequilibradas de todo lo que puede dar de sí, y estoy seguro que en algún momento puede dar de sí, el capitán a la triste, un paradigma de esa capa y espada, de como era la época en la que por la calle circulaban algunos españoles con la espada en la mano, prestos a sacarla, para defender su honor, el de su dama o el de su señor, y en este caso, con un personaje tan rico, tan lleno de matices, que creo que ha trascendido simplemente el fenómeno temporal de éxito literario, para configurarse seguramente como un icono que espero que pueda trascender el tiempo, y que, bueno, más allá de que estemos de acuerdo con la calidad literaria, con la importación, porque eso también es muy importante, en el caso de Pérez Reverte busca que la propia forma de describir y hablar de los personajes nos remita al pasado en el que se desarrolla la acción, y al final no deja de ser todo esto, todas estas novelas, todas estas películas, una forma de recuperar un pasado quizá idealizado, y en el que yo estoy convencido que a muchos no nos gustaría vivir, porque careceríamos del acondicionado, de wifi, de seguridad social, en fin, del servicio público de salud, careceríamos de tantas cosas que yo creo que es mejor vivirlo en la literatura, en el cine y en las series de televisión. Y poco más esta semana, Fernando, de nuevo, mi agradecimiento por esta invitación a que se abra la puerta de la habitación 237, aquí en El Candelabro. Un saludo para ti, para tus invitados, y para todos los que nos escuchan o nos ven a través de YouTube. En el medievo, y sobre todo en lo que se conoce como los siglos de oro de España, que abarcan los siglos XV, XVI y XVII, la nobleza y los hidalgos solían portar capa y espada como símbolo de poder y como defensa. Se liaban la capa al brazo izquierdo para parar los golpes mientras manejaban la espada con la mano derecha. Esta noche, en El Candelabro, contamos con el mayor experto de esgrima antigua de España y muy posiblemente del mundo, Alberto Bonprezzi, director técnico y fundador de la Asociación Española de Esgrima Antigua, además de maestro mayor en la Escuela de Esgrima Histórica. ¡Encendemos las velas! Estás escuchando El Candelabro Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a este programa, El Candelabro, a la tertulia que todos estamos esperando. En esta ocasión vamos a hablar de gente de capa y espada. Para ello tenemos aquí a un buen amigo, Alberto Bonprezzi. Muy buenas noches, querido amigo. Buenas noches. Y bueno, como siempre también parte del equipo del programa, Juan G. Caparrós y José Sevilla. Muy buenas a los dos. Buenas noches. Entonces, ¿qué mejor ocasión en este momento, en el verano, para tomar una clase de grima, no? Es lo mejor que podemos hacer también. Hombre, pues sí. Y de hecho, lo primero que le voy a preguntar a Alberto, bueno, Alberto es un experto en esgrima antigua, es, se dice, dice en las malas lenguas que es el mayor experto en esgrima antigua de España y muy posiblemente del mundo. Y lo tenemos aquí esta noche. Es todo un honor. Él es director técnico y fundador de la Asociación Española de Esgrima Antigua y además es maestro mayor de la Escuela de Esgrima Histórica. Cuéntanos, Alberto, qué es esta escuela, dónde está, en fin. Cuéntanos un poquito acerca de este buen proyecto. Bueno, yo es verdad que creo que tengo un conocimiento vasto, llevo muchos años, ya más de 20 años, pero bueno, no me atrevería a decir que soy mayor experto del mundo. Hay mucha gente que conozco también en el extranjero que es muy competente y que sabe bastante. Yo lo que me dedico humildemente es que lo que hago me gusta e intento hacerlo bien y creo que al hilo también de las colaboraciones que hago con 30 de enero, 30 de enero, tercios y tal, es que yo creo también en la esgrima también fue una parte muy importante en un momento histórico determinado que es el siglo de oro y que tuvo mucho peso también fuera. En poco me siento obligado también a defender esa herencia cultural también hacia afuera. La Escuela de Grima Histórica de Madrid, que es lo primero que nace y luego la EA que nace simultáneamente siendo lo mismo en el año 2001, es un poco, pues yo creo que a veces creo que fue cosa de la providencia. Sabes que esto suene hoy día de modé, pero porque yo venía de las artes, cuando era jovencito practicaba artes marciales, luego estuve mucho tiempo practicando esgrima deportiva como deporte y luego cuando me retiré allá por el año 2001, pues sentía que me intermustaba mucho la historia, era un inculto total de lo que sea ahora, pero me interesaba lo que era el arma histórica. Entonces digamos que soplaba un viento, en ese momento en todo el mundo, no solo en España. Entonces lo que había, digamos, estaba el campo seco y solo le hacía falta una chispa. Entonces yo eso estaba empezando en Estados Unidos, en Europa, los primeros grupos y tal, y entonces yo me fui a viajar, viajé por Europa para ver un poco lo que había y como venía de competir y era un tirador fuerte, pues yo vi que ganaba con facilidad. Entonces pensé, dije, pues lo que yo hago no es lo que se hacía históricamente, pero creo que tengo habilidades para poder hacer algo. Y entonces cuando me retiré ya coincidí con un grupo de personas que algunas siguen conmigo, otras no, o sea, fueron y tal, pero algunas han quedado, siguen ahí, y hoy son profesores. Y empecé a crear un grupito para intentar humildemente investigar esto. No había nadie en España, éramos seis personas. Estábamos aquí, yo en Tres Cantos, y ahí empezó un poco el grupito. Y luego fue creciendo, fue creciendo poco a poco, yo fui desarrollando la metodología, leyendo, entonces todavía no me había encontrado como en Pacheco, en Albárez y con La Destreza. Y luego, poco a poco empecé a leer, fue un proceso muy lento, acabar entendiendo todo eso, pues están escritos en tratados del siglo XVII y tal, pero al final me hice con ello, y luego ya, pues al final dije, oye, mira, cuando yo voy a dedicarme a esto, porque esto es lo que me gusta realmente, es lo que siempre fue mi pasión. Y ya decidí que, llega un momento en la vida que tienes que decidir, no puedes hacerlo todo. Si tienes que trabajar tal, no puedes llegar a entender lo que yo sé ahora, si no te dedicas a ello, porque hay que dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo, y es lo que hice. Entonces ahí tenemos, pues ahora la EA, que es la Escultura Nacional, que engloba un número de escuelas que he ido enseñando a lo largo de los años, poniéndolas en el camino, luego cada uno va por su cuenta, pero yo les di las directrices, y ahora tenemos, bueno, pues nuevos planteamientos que estoy desarrollando para las escuelas, para mejorar, introducir nuevas armas, porque he metido el sable militar, que José lo sabe, que está en alguna clase, el sable militar del 19. José Sevilla es alumno tuyo. Bueno, ha sido, ha estado un poco, sí, ya está, por lo menos tiene pasión. Hay que volver, hay que volver. Bueno, es que yo entiendo que es la dedicación, la grima exige que te gustes una cosa, la dedicación que necesita es otra. es otra. Pero bueno, entonces, estoy en ello, esto no ha terminado, es que los primeros 20 años han sido, los que me quedan, que ya empiezo a tener una edad, son para estructurar bien la escuela y dejar para cuando me jubile el legado y que esto no se pierda, porque, 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 esto no será una pena, porque es que realmente la destreza es una maravilla de método teórico y además es una forma de vivir la historia de alguna forma, ¿sabes? Es que la... Hombre, es un proyecto precioso el que estás llevando además recuperando ese arte antiguo, ¿no? Incluso en su estrategia, en la forma de luchar, ¿no? Es algo, la verdad es que es fascinante. También es que, es que es lo que digo, también hay varias formas de enfocar la práctica como todo, yo creo que la enfoco de todas, o sea, la técnica, la efectividad, tal, pero también es cierto que es una forma de disfrutar la historia de forma práctica, vivida. O sea, muchas veces cuando lees un libro lo disfrutas, ¿no? Cuando estás aquí, hablamos, nos unimos, estamos en las cervezas, hablamos de historia, pero cuando coges una espada y luego te lleva un tiempo o un sable, ¿sabes? Porque eso, porque tú lo empiezas a manejar y eso en tu mano vuela, porque tú lo sabes manejar y sabes moverlo, claro, allí la conexión, digamos, entre ese tipo del siglo XVII que manejaba la ropera y tú, es real. ¿Sabes? Porque yo, si hubiera Ministerio del Tiempo y me metiera por el túnel, yo sé que sería bueno en esa época. O sea, irían allí y dirían, joder, ¿dónde ha salido este tipo? Porque cuando coges una espada, me cojo una espada en un museo que he cogido muchas, en museos o en casas de amigos coleccionistas y la mueves con soltura de la forma que la mueves tan rápido, conejas la punta y yo dije, madre mía, ¿cómo usas eso? Me lo dijo un inglés hace unos años cuando estuve en las armerías reales de Leeds que tenía una espada de un armero español que se llama Sebastián Hernández que era una taza calada con daga y la empiezo a manejar y me dice, joder, qué velocidad, cómo la mueves. Y digo, bueno, es que esta es, la espada que yo tengo se parece mucho a esta, aunque sea una espada de práctica y no es normal. ¿Qué diferencia hay de este estilo de esgrima antiguo con respecto a la actual? Hombre, el deporte es que, ante lo más general, o sea, lo más básico es que el deporte evoluciona a partir de las armas de esgrima del siglo XX, que no son, o sea, la espada, la espada de duelo, que es una espada que no tiene gavilanes, que es un aguijón, con una taza y un mango, pero no tiene gavilanes y no es un arma de autodefensa, es un arma para un duelo codificado. Entonces, está pensado para, en general, si en YouTube hay muchos vídeos del siglo XX y ves que, claro, se tira en un abrazo, en general, con la punta y quedas en el brazo y se acabó el duelo. Y se tiran estocadas y punto. Libran un poco y no hay más cosas. Entonces, a partir de ahí, de esa espada se desarrolla, primero, es lo que es la espada deportiva. El florete no existe como arma, es un arma de entrenamiento más ligera, más corta por cuestiones de seguridad que llegó a la grima como consecuencia de la influencia francesa que fueron los que metieron la grima en las olimpiadas. llama mucho la atención la incultura que hay porque no es lo mismo espada que florete que... Claro, espada, florete y sable. Son distintas. Yo pensaba que era... Vamos, hasta no hace mucho que era lo mismo. Claro, no, el sable es un arma de corte pero todas son las de duelo. El sable deportivo es una arma muy finita, muy finita, muy finita. No se parece en nada a un sable militar. Uno se parece, sí, pero no se parece... Digamos, muchos de los movimientos del sable militar ya no se usan en el deporte porque no tiene sentido con las reglas y lo ligera que es el sable no tiene sentido usar eso. Necesitas, cuando el arma cambia, cambia la forma en que lo usas y los objetivos que... Claro, tú usas un sable militar para aprender a que no te den una herida en un brazo, una herida, no un tocado. O sea, que no te den un tajo y te corten la cara. En cambio, en el deporte vas la mano baja y tiras golpes muy rápidos porque no tiene mucho sentido usar guardias. Claro, 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 es que eso es un sable de infantería. de caballería, sí, es largo, es largo, es largo. Caballería ligera, Claro, sí, sí. Claro, es que ocurre, digamos, que está claro que hay una... Yo vengo del deporte y eso es lo que me permitió digamos, desarrollar la práctica con arma antigua, pero hay diferencias, claro, las reglas, los objetivos, eso lo hacen distinto. Claro, es un distinto. José, bueno, lo primero, agradecer a Alberto, al maestro Bonprechi, que esté con nosotros, porque, como deporte, es un deporte realmente fantástico. Además, enseguida, a los inútiles como yo, te hace sentir muy bien y en cuanto te despistas, te piensas que estás rodando al prisionero de zenda, cuando vas a correr, estás pegando por allí, por allí, tajazo. Pero la clave de la esgrima y de la enseñanza que practica, que da Alberto, aparte es una cosa muy divertida para hombres y mujeres, porque hay muchas mujeres y muchas chicas practicando en la escuela, es que te mete dentro de la historia. Una historia que en España hemos sido vergonzosos. Cuando alguien piensa de capa y espada, nos vienen a la cabeza automáticamente los mosqueteros, pero no los mosqueteros de los tercios, sino los mosqueteros franceses y pensamos que la gente va pegando Mandoble, subida a una silla, colgándose de una lámpara y haciendo lo que es la esgrima, pero desde el punto de vista teatral, si D'Artagnan de los que aparecen en las películas hubiera aparecido en alguna de las batallas de los tercios o simplemente en uno de los callejones oscuros de Madrid del siglo XVI, le hubieran cortado las plumas y hubiera durado bastante poco. Entonces, como elemento para introducirnos en una faceta nueva de la historia es un elemento realmente interesante y además es un deporte bastante completo. Pero Alberto, aparte de un profesor y tener una escuela de grima, tiene una cosa importante que es que nos puede hablar perfectamente del siglo XVI y del siglo XVII. Dos siglos que son básicos y absolutamente determinantes no solo para para la historia de España sino para la historia europea. Hemos de pensar que la literatura, los descubrimientos y luego conceptos tan absolutamente abandonados hoy día como es el honor, la palabra dada, el respeto, la honra en esta palabra tan calderoniana que conocemos, ahora mismo son vilipendiados y auténticamente olvidados. pero hacía en una sociedad que si bien era tremendamente injusta y tremendamente dura estaba regida por una serie de normas éticas y normas morales que eran absolutamente pisoteadas. Así que creo que contar con Alberto para que nos hable un poco de la sociedad de este siglo XVII y de la forma de vida que había en las calles de Madrid y de cómo se buscaba la gente y la vida puede ser una experiencia única, sobre todo porque él ha acudido directamente a los grandes tratadistas como Spacheco y nos puede demostrar esos mitos de que Quevedra era un fantástico espadachín cosa que no era y de lo que seguramente nos va a hablar Alberto también o cómo para montar una escuela de esgrima en el siglo XVI en el siglo XVII había que ser un tío muy bueno y además era una actividad regulada incluso por la corte de tal manera que no cualquiera podía decir que era un maestro y en este caso Alberto como persona y con el manejo de la espada que tiene y no solo a nivel español sino europeo seguro que si hubiera aparecido por algunos callejones del Madrid alrededor de la Plaza Mayor y hubieran aparecido algunos capeadores les hubiera podido dar algún que otro susto Yo creo que sí pero bueno nunca lo sabremos yo creo que tenían ellos más claro que nosotros más claro tenían más asumido el riesgo que había en tener en realmente en pelear con una espada porque nosotros lo hacemos las filigranas que hacemos bueno también lo dice Pacheco esto pero las haces porque es una espada negra o sea negra quiere decir que no tiene punta ni filo está botonada pero con la blanca yo he mirado o sea primero gracias José por la presentación vale y por tus palabras pero yendo a lo que comentabas yo efectivamente he leído mucho he intentado entender mucho he ido creciendo de pequeño a grande por el interés que me generaba la espada porque cuando llegué era un inculto total no me empecé con o sea lo admito tal cual entonces Crick o sea me hacía como hace mucha gente luego pero soy honesto y lo reconozco hacía historia a partir de las novelas de la triste claro esto fallaba como una escopeta feria porque en todos los aspectos la triste o sea Reverte ha hecho un trabajo yo creo que excepcional devolviendo la idea del soldado viejo al mundo ¿no? porque tengo muchos amigos en Inglaterra en el extranjero que se lo han leído y les encanta pero es muy negro legendario y en el y muchas de las cosas pues ese soldado ateo que es pues no no se daba en la España de los austrias no y en el pero pero vamos lo que decía al leer yo al principio pensaba en eso pues la grima vulgar la de la calle la destreza tal y luego te das cuenta que no que la destreza era la esgrima de los soldados que la teoría de los soldados que la práctica vulgar era la de una sociedad clasista era la de la gente corriente que no tenía acceso a una formación de un profesor ya de la verdad de la destreza y que practicaba pues que había de todo hasta que llegó Pacheco claro que le puso orden entonces una cosita Alberto tenemos la idea o la falsa creencia de que todo el mundo iba por las calles de España con capa con un sombrero con un chamberlain con una espada ¿quién podía usar espada en aquella época? eso vamos a ver es que eso es una realidad que era contradictoria porque la en principio se limitaba que la gente portara armas o sea los que debían portar armas solo eran hidalgos y nobles pero de facto la portaba todo el mundo porque primero el control de eso era muy complicado y luego era muy fácil hacerse pasar por un hidalgo luego un zapatero se compraba una espada se vestía un poco y se metía paseante con una espada por otra parte era una era laxo el control porque como reclutaba esa gente para el ejército constantemente porque estábamos en guerra permanente y teníamos que reclutar gente entonces no te interesa reclutar gente que no ha cogido un arma en su vida con lo que estaba prohibido pero sí pero no entonces es una cosa muy complicada habría que ir caso a caso momento a momento histórico eso que control se ejerce dónde cuándo en qué cantidad es muy complicado de saber o sea realmente estaba prohibido pero en alguna serie de televisión lo hicieron pero realmente no era así o sea la gente llevaba espadas es que las espadas se vendían en top manta por la calle o sea había cestos había que la gente o sea los comerciantes que no fabricaban espadas ponían unos cestos con espadas muy malas entonces la gente se las compraba claro a lo mejor la espada era muy mala luego se doblaba le dabas una esto cada uno y se te doblaba contra la costilla contra el coleto pero se la compraban y claro se quejaban los armeros los espaderos que la espada no era pasa como es lógico el espadero es el que hacía la hoja la guarnición la hacía otro las decoraciones la hacía otro entonces iba por claro la hoja es la parte realmente complicada porque si la parte de la guarnición tiene que ser bella resistente y tal la hoja a poco que está mal templada se parte no sé qué se dobla entonces encontrarle el punto eso es un arte muy valorado de hecho nosotros exportábamos a Italia hojas de buena calidad e importábamos hojas de mala de mala no de peor calidad no mala pero de peor dices ¿por qué? porque era más rentable que fabricarlas tú tú fabricabas las caras y exportabas esas y luego importabas de otras zonas de zonas de Italia que producían hojas de un poco peor calidad para abaratar el coste de producción por el acero era básicamente digamos mejor a cero esto me recuerda como está ahora mismo Estados Unidos con las armas de fuego quiero decir que también ¿no? Tom Manta casi casi en las calles se vende hoy en día un arma que todo el mundo hay más armas en la calle que personas incluso claro 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 y además sin un control así muy muy concreto más bien al contrario Juanje que tenía algo que preguntar también yo quería preguntarle a Alberto porque está está mencionando mucho a un personaje que creo que la gente digamos como yo prácticamente desconocemos que es Luis Pacheco de Narvaez el mayor digamos maestro egrimista de la época del siglo de oro ¿no? que creo que aparte digamos ese mérito que tiene por su por su egrimista era también un gran filósofo y creo un método para la grima un método que hizo la grima más efectiva más realista y más segura creo realmente nos puede digamos definir este personaje o digamos su vida y por qué fue el mejor vamos don Luis vamos a ver Pacheco Narvaez yo os lo comentaba antes fuera de de cámara en el en el claro es un personaje que a mí siempre me ha fascinado ¿no? o sea el realmente no crea realmente el método él es el desarrollador del método el método yo creo que las lo que los genios aparecen porque hay un caldo de cultivo y un entorno un contexto que hace que esas habilidades esas actitudes que tiene una persona o una cultura o una florezcan ¿no? entonces ¿qué ocurre? en ese momento pues España está en esa situación entonces Carranza es el San Jernino Sánchez de Carranza que es un noble sevillano lo que hace es visualiza por impactos que tiene de las cosas que vienen de Italia de tratados que tienen de Italia de planteamientos la idea de la geometría y del racionalismo del siglo XVI de la escuela de Salamanca de tanto peso filosófico él estudia en la Universidad de Osuna es un hombre muy culto estudia Derecho pues digamos crea un método y lo abandona lo que hace es desarrolla la verdadera destreza no desarrolla crea el método de la verdadera destreza con unos planteamientos geométricos y con unas ideas básicamente lo más importante es la idea de medición del espacio que crea Carranza y luego lo deja porque Carranza se va como es una persona de mucho peso social porque está al servicio del duque de Medina Sidonia y luego entra al servicio de Felipe II que lo manda de gobernador a Guatemala entonces Guatemala así hablando mal y pronto es el culo del mundo en la época entonces estar de gobernador con piratas infestado allí pues tiene una vida muy difícil y él es un hombre honrado entonces abandona la destreza va a dejar la esgrima para otro momento y se dedica a las tareas de un noble español luchar por el imperio defenderlo y tal y entonces Pacheco Narváz que es un soldado destinado en Canarias durante los a finales del siglo XVI por los ataques constantes que sufren las islas por parte de ingleses y de piratas él es el que realmente recoge la idea que probablemente Pacheco viaja mucho a Sevilla porque él es de Baeza y viaja mucho porque es soldado en las milicias las milicias son las unidades que defienden la costa lo que es España entonces luego lo destinan a Canarias y él pasará allí diez años entonces allí desarrolla entre el tiempo que está que sirve desarrolla el método que Carranza ha creado entonces empieza a crear términos y conceptos ya mucho más comprensibles mucho más estructurados el sistema de Carranza es prácticamente inexistente es una aproximación y punto no tiene un desarrollo el que lo hace es Pacheco entonces luego que ocurre voy a resumirlo lo que ocurre cuando cuando él tiene un protector cuando cuando pierde su protector y él siente que su peripecia como como sargento mayor que ascendía sargento mayor pues como teniente coronel aunque en la época eran unos cientes coroneles muy específicos los que defendían las costas de España había no me acuerdo cuántos había había unos cuantos él vuelve él con su libro publica un libro las ganesas de la espada y viene a Madrid para intentar digamos buscarse un camino como teorizador de la sirima ¿por qué? porque la sociedad de la época pues una actividad que no es intelectual no tiene valor social no tiene importancia entonces la parte práctica o sea no tiene tienes que ser una actividad intelectual entonces ¿qué ocurre? que él por supuesto es muy hábil muy hábil con la espada pero también se da cuenta de esto y es una persona culta entonces el método lo va haciendo cada vez más complejo y cada vez más abstracto claro con el de tal forma que los tratados de su última de la última etapa de su vida son prácticamente inútiles desde el punto de vista práctico no sirven para nada solo sirven para que tú veas qué cantidad de la enorme capacidad de abstracción que tenía este hombre de lo que sabía que podía llevar a explicarlo de una forma todo basado en conceptos geométricos entonces ¿qué ocurre? esto tiene sentido en su época hoy en día no sirve más que para admirarle el trabajo que hizo porque para la práctica actual eso sí pero claro no deja de ser una persona importantísima porque fíjate él lleva la esgrima de la actividad vulgar que es que es una actividad del pueblo la esgrima del pueblo o sea de la gente corriente en la época denostada y lo vuelve a lo vuelve a poner en un lugar sabes como las digamos respetable y que todo gentil hombre estudiaba esgrima equitación y danza que eran las disciplinas prácticas ¿no? de la formación de un caballero lo otro era el trivium y el quadrivium la eléctrica la retórica la dramática retórica efectivamente tuve que ser alguien Fernando por un momento tuve que ser alguien digamos bastante culto porque realmente creo que tenía digamos amistad con López de Vega y con Calderón de la Barca que justamente López de Vega fueron los dos soldados uno estuvo Revolvemos López en el Más Invencible y Calderón fue también soldado en Flandes que también se les unía aparte de ser gente cultivada y genio ¿no? del teatro con los de Sofía también eran buenos agrimistas o sea que también ahí les unió con Luis Pacheco varias cosas ¿no? Calderón yo no sé si lo conoció realmente no lo a López sí porque López fue alumno suyo y estuvo son coetáneos literalmente entonces él y Pacheco cuando llega a Madrid entra creo que es la Academia de Madrid y él pertenece a los círculos intelectuales de la de la sociedad madrileña de principios del 17 es una persona muy relevante además en esos círculos de hecho en el porque claro era una persona muy culta aparte de muy hábil entonces de alguna forma fue hay que entender como era la práctica la esgrima no es el duelo la esgrima es jugar con un arma negra quiere decir que tiene punta ni filo pero no llevan careta luego puede ser muy lesivo puede ser te pueden sacar un ojo te pueden hacer daño de un golpe en la cabeza te pueden hacer porque no llevas careta entonces claro esto genera un tipo de posibilidad de lesión distinta a la de una espada blanca ¿qué ocurre? entonces la práctica como esto pasa igual hoy en día el el maestro Adelardo Sanz que al final es del 19 yo siempre me río porque él cuando tú lees su tratado te dice que hay muchos tiradores que dan estacazos que dices que estacazos porque pum pum esto es eterno esto siempre esto pasaba en el siglo XVII y pasa hoy en día a pesar de las protecciones siempre hay gente que te quiere pegar más duro para suplir la falta de habilidad técnica y luego lo disfraza de dureza o de valor o de eso es inevitable entonces ¿qué ocurre? cuando no llevas protecciones en la cabeza esto puede ser peligroso porque una cosa es que tener un golpe en la cabeza cuando llevas la careta y otras que no te den y te hacen una brecha o te rompen un diente en la nariz o te dejan tuerto entonces ¿qué ocurre? Pacheco se impone a esto por eso convence a todos porque él es muy hábil entonces es capaz de tirar con esta gente que tira golpes y vencerlos desarmándolos tal y entonces claro se convierte digamos en el campeón de la nobleza claro la espada es el arma vinculada a la nobleza y la y la está usando la gente corriente para hacer el drama imagínate lo que es en una sociedad clasista el hecho de ver allí a un zapatero dándole con la espada tú dices ¿pero qué hace el zapatero? ¿cuánto haces zapatos? que lo tuyo que esta espada es para gente para caballeros como yo claro porque la espada dentro de lo que cabe bueno era importantísimo que lo llevara la gente porque como que le definían dentro de un grupo social determinado cierto claro claro es que ese es el tema es que hoy en día la mayor parte de la gente no se ha puesto nunca nosotros tenemos pues talabartes o talis pues sobre todo el talabarte ¿no? que es el de caballero el cinturón con el talabarte entonces tú te ciñas la espada y tiene un punto eso o sea cuando llevar la espada al cinto o pasearte con ella tiene ¿qué ocurre? claro de pronto tú no la llevas y te sientes desnudos sobre todo porque significa algo significa cosas entonces hay gente que se la pone y no lo es te irrita porque tú eres un caballero y te sientas mal entonces el pacheco pone las cosas en su sitio les pega a todos a todos estos maestros tal les pega a todos él llega les pega y les dice que no sé qué y además sois unos incultos y claro todos Lope todos todos Lope todos dicen joder este tío grandioso vamos este hombre ha salido este hombre claro este tío grandioso por fin alguien que las cosas las deja en su sitio es el campeón de la nobleza no solo la nobleza de los hidalgos de la intelectualidad del hombre culto el que se siente que no es un plebeyo que es una realidad siempre complicada lo de plebeyo tal es como lo de Pijo o Macarra en nuestros tiempos que es una realidad siempre relativa donde te posicionas tú donde se posiciona el otro pues esto es igual pero bueno por eso adquiere en su contexto tanta importancia social es una persona muy famosa muy muy famoso de hecho yo tengo un tratado de esgrima de un médico alemán que practica esgrima de escuela italiana entonces se encuentran van a verle dos belgas que han estado en España y que hablan de un gran maestro que hay que es un noble realmente Pacheco no era noble era hidalgo pero no era tenía mucha nobleza pero que es un noble y que hace esgrima con matemáticas y geometría y tal y que es una especie de mito andante claro hay que entender que la España de la época es el imperio o sea tampoco se puede percibir como con el contexto actual cuando te dicen que hay un maestro español en la corte de España donde está el rey planeta claro eso no es ningún mindundi ¿sabes? porque es como si tú le estuvieras enseñando yo que sé a jugar al airsoft allí al presidente de Estados Unidos no ha hecho Biden que está hecho polvo pero bueno a Obama ¿sabes? que era más joven pero en el pero claro pero eso claro te das cuenta que este hombre dice pues yo eso no lo entiendo pero no se atreve a criticarle amargamente él dice que él no lo ve porque la geometría tal porque esto es más práctico y tal que es un médico pero no se atreve a por escrito a hacer una crítica ciega pero primero no lo conoce y segundo ese tío es una especie de leyenda o sea es ahí internacional claro es que es otro es un otro tiempo claro otro tiempo Alberto esto que dice se comenta de que nunca perdió un combate ¿es cierto? bueno también está también a leyenda claro es que no no consta eso o sea no es que no perdiera está yo creo que eso lo han dicho gente que ha escuchado cosas que he dicho yo y luego las han lo han hecho crecer o sea él realmente digamos cuando cuando tiraba lo que hacía realmente era demostrar el método entonces cuando salía a demostrarlo en palestra pública él salía con sus alumnos sus alumnos tiraban él tiraba y luego explicaba la metodología entonces en ese contexto nadie nunca pudo demostrar que lo que él decía no era verdad o sea porque es que no existe la idea deportiva del combate que ganas por 15-14 como hoy en día no existe eso porque no es un juego es un arte y un juego entonces no se trata tanto además que Pacheco define la práctica de una forma enfocada en parte a la autodefensa y entonces dice quítale la punta quítale la quítale la protección la zapatilla y llevas con la punta desnuda sin punta pero desnuda que da mucho más miedo y luego y por otra parte el planteamiento es si tú no me das yo gano o sea si yo juego bien el arma sin huir claro juegas pero tú a mí no me consigues controlar el centro no me das y yo controlo el juego aquí gano yo porque lo que ocurre es que yo estoy haciendo que no puedas hacer nada porque como un caballero que soy yo no te quiero matar yo lo que quiero es desarmarte entonces desde ese punto de vista claro él venció claro porque de hecho a partir de él llega a ser cuando él muere no saben a quién poner es un mito de tal de tal importancia es tan 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 grande que no saben a quién poner para sustituirle porque y él murió mayor y claro y su su método durará hasta realmente dura hasta el siglo XVIII o sea de principios del XIX va decayendo poco a poco por la influencia francesa el cambio de las armas y tal y lo que nosotros hacemos hoy todos cualquiera que quiera que haga destreza todo el mundo hace Pacheco Narváez siga el tratado que sea porque hay mucha gente que coge los tratados y yo hago este tratado tal da igual todos son Pacheco Narváez todos son evoluciones del de Pacheco todos todo todo viene de él pero en los libros de Reverte en Alatriste pero también en otra literatura de la época se habla también de una esgrima no tan refinada tan vulgar pero que llega a ser famosos a los españoles ¿nos puedes explicar un poco en qué consistía o para nuestros oyentes la esgrima con 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 espada y con daga de mano izquierda o con daga de vela que era una técnica típicamente española y que se hizo famoso hasta tal punto que algún autor francés habla de que cuatro españoles hicieron correr a veinte franceses sí bueno la la daga las usan todos o sea todo el mundo tanto en tratadística como por lógico porque es una es es muy es un arma de autodefensa natural el llevar la daga la además la esgrima que tenga daga no quiere decir que no sea destreza o sea la destreza es una teoría entonces quiere decir que es como el solfeo tú la usas con lo que te da la gana lo puedes usar con la espada sola con la con la daga y entonces simplemente tienes un arma más eso crea otras líneas otros conceptos o sea situaciones distintas dentro de los mismos conceptos no sé si estoy siendo claro porque pero digamos que las espadas son líneas tú empiezas a ver ángulos y líneas añades líneas luego aprendes la práctica mover las dos armas hay una mecánica lo enseñas y y ya está no tiene lo que tiene es que yo lo que creo que es que la en España lo que hay es que con un contexto social pasaba en toda Europa pero nuestras situaciones creo que es particularmente importante como estamos en guerra permanente con todo el mundo entonces las armas se convierten en algo tan natural inherente al español que claro que tiene que desarrollar en la cantidad aparece la calidad es inevitable y la daga la llevas permanentemente si eres un soldado llevas espada y daga siempre entonces has hablado bien esa daga perdona sí esa daga se llamaba vizcaína hay que recordar ¿no? no eso es de reverte la daga es de mano izquierda la daga se llama de mano izquierda y no todas son las dagas no todas son de vela la daga de vela es muy tardía es ya de mediados del 17 normalmente la daga suele ser más corta porque hay que entender que la práctica pasa como en la guerra o sea tú te vas a la guerra con un yelmo que te cierra todo no prefieres ver llevas una protección pero quieres ver tienes que tomar decisiones entonces los yelmos están generalmente descubiertos o se levantan la máscara para poder ver el facial claro en la misma pasa igual que tú no te planteas la defensa esgrimística que usas la taza eso es para hacer esgrima y llega en épocas muy tardías por el aumento del juego de punta las armas en general no tienen demasiada guarnición porque para matar a otro eso es una realidad de una importancia muy relativa entonces la daga también no suele tener vela suele ser una daga ya está más o menos corta su uso va a ser distinto según la mayor o menos longitud una serie de elementos pero no tiene que ser siempre la daga de vela en la sociedad que se usaba espada florete sable no espada espada la espada de hecho en nosotros o sea fíjate hasta el ejército español tiene una espada sable en el puerto seguro es una espada o sea nosotros es que somos un pueblo de espada luego el sable va a coger la importancia muy grande en el siglo XIX convirtiéndose en el arma de duelo por antonomasia porque es mucho más seguro para no matar la espada es letal la espada como mata como entra de punta yo tengo estudios de muertos de duelos en el siglo XVII y claro la espada es que cualquier herida en ese contexto cualquier herida en el cuerpo es muerte segura nunca te salvas porque no hay antibióticos no hay penicilina entonces cualquier herida en el abdomen en el pecho es muerte o sea cualquier herida lo único que te puede salvar es una herida en el brazo o una herida en la pierna que no afecta una arteria femoral o una arteria importante pero cualquier herida de la ropera de punta en la zona del tronco cuello es muerte garantizada no te libras entonces ¿qué ocurre? claro esto es muy distinto al sable que al sable tú le das un tajo uno en la cara bueno pues nada le haces una cicatriz tremenda pero de ahí sale vivo incluso un tajo así en el pecho tal pues no infecta lo mismo que una penetración que alcance al páncreas o la vejiga o el estómago claro por eso en el siglo XIX el arma de duelo es el sable en general no la espada aunque en el siglo XX vuelve a ser la espada mucho pues porque se hace a primera sangre y la gente se apunta al brazo en España ya éramos solamente de sable eso fue sobre todo en Francia y en el XX en España ya casi no tenemos nada es en el XIX Alberto has hablado del duelo en general se tiene la imagen romántica de dos individuos con levita que se citan al amanecer en las tapias de la almudena o en el retiro alguna cosa así acompañado de unos padrinos y de una chistera y eso son tremendamente caballaballerosos pero tú en la academia nos has contado alguna vez cuál era el origen de los padrinos y lo poco delicado que era todo el tema nos cuentas un poco el origen de los duelos o cómo los duelos llegaban a publicitarse por toda Europa cuando había un reto entre grandes nobles vamos a ver el duelo va cambiando curiosamente el mejor libro de duelo que hay en Egipto sobre el duelo en España es de un francés está escrito en francés en el 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 duelo en España lo que tiene es que va evolucionando porque es una tradición germánica claro entonces cuando en digamos en nuestros siglos en el siglo XVI aún conserva muchísimo del desafío medieval entonces hay casos por ejemplo me parece que es el de Benavides con Merod que Benavides es no me acuerdo el nombre como era el nombre Rodrigo Rodrigo Benavides era amigo personal de Juan de Austria y viaja con Felipe II a Flandes y luego a Inglaterra entonces ahí tiene un desafío con un belga entonces que nunca se acabará por producir se discuten porque Rodrigo es muy gallardo y hábil con las espadas y muy gallardo entonces intenta ligar con una mujer belga entonces al otro le sienta mal y don Rodrigo le calza un bofetón tan grande que resuena eso y el caballo sale encabritado de la torta que le pega entonces el otro le desafía sí, sí, es muy gracioso entonces le desafía y sus amigos le hacen volver a España corriendo porque temían claro, estaban muy lejos de sus zonas de control y temían algún tipo de injusticia contra él total, que se desafían el tema lleva años entonces de por medio hay abogados como pasaba en el duelo de la época entonces los abogados que si tú eres no sé qué tal si tienes el nivel para desafiarle pero parece que sí al final es con armadura el duelo entonces en España está prohibidísimo aquí te aquí al uno acaba desterrado y otro muerto porque da la pena de muerte para el desafiante entonces al final van a un campo van a Italia que tiene un amigo noble que les da campo franco entonces toda su corte cogen un barco viajan hasta allí el don Rodrigo Benavides se ha prometido que él hará las dos armaduras para pelear entonces las tiene que hacer él entonces él las manda a fabricar pero cuando llega allí el otro no está de acuerdo entonces don Rodrigo es muy hábil en el combate con la espada entonces tiene fama de ser muy hábil con la espada el otro no quiere pelear con la espada y él sí le gustaría pelear sin armadura porque se ve muy hábil entonces total para no hacerlo largo al final lo que acaba pasando es que el otro no acepta la armadura que él hace porque hace una armadura que perjudicaba al otro porque el otro tenía una treta le han dicho sus espías que tiene una treta que hace el hombre con el brazo izquierdo entonces bueno es una historia de que al final no acepta la armadura que le ha hecho se meten abogados y al final no hay duelo se vuelve cada uno a su casa entonces ¿qué era? te das cuenta que la era un tema muy complicado el tema del duelo era que tenías que tener el mismo nivel social le puedes desafiar pero yo no tengo por qué aceptarlo si yo soy marqués y tú eres conde yo te digo pues no lo siento no eres bastante bueno para luchar conmigo resuelto pero claro está por medio el que dirán entonces eso es el primer duelo el que ¿qué ocurre? que ese duelo es carísimo eso y los los monarcas no quieren eso porque la gente se dedica por temas de honor a un tipo de duelo costoso que la gente se te puede morir gente y no te interesa tú quieres tus guerras así que esto va desapareciendo porque se persigue y el duelo se convierte en clandestino entonces al final acaba el duelo que todos conocemos es ese que te que sales sales y aquí por ejemplo típico era donde están los celulares de astronómico pues por ahí la zona de abajo eran los olivares de Atocha saliendo de Madrid por la calle de Atocha allí era la zona de duelos todo el paseo del prado y luego porque estaban los jerónimos entonces matabas a a la víctima que te tocaba si eras hábil y luego te ibas a los jerónimos a cogerte a sagrado entonces era en esa época ya es muy distinto el duelo si antes en el duelo de Rodrigo Benavides y Richard Merod lo que hacen es colgar carteles por toda Europa para desafiarse para decir que el bellaco este para que se sepa y acepte el duelo en esa época es un billete te lleva un billete a tu casa y ya tienes un duelo ya tienes que tener un duelo entonces puede ser o puede ser en caliente también te desafías y mañana o esta tarde a la noche o atardecer o por la mañana tienes el duelo puedes llevar segundos los segundos no son padrinos los segundos se meten o sea a menudo entonces hay casos que llevas un segundo o cuatro segundos claro depende entonces en el con el segundo normalmente se mete a defenderte también pues esto no solo pasaba aquí pasaba en todas partes y la el duelo tiene un contenido mucho más cercano a una reyerta realmente el duelo del clandestino ya es mucho más próximo a una reyerta por eso suele ser con capa y espada porque no siempre llevas daga un caballero no lleva daga siempre tú cuando llevas daga es porque eres un soldado y vas a los soldados o porque sabes que la vas a tener y entonces ya vas armado claro puedes llevar hasta pistolas pistolas que no está permitido si te ven te las quitan pero las puedes llevar embozado como iban pero la daga no se solía llevar entonces tirabas de capa tirabas de capa te vuelves la capa como Curro Jiménez o la usas así como una muleta y bueno hay varias técnicas con eso y luego si sobrevives pues bueno te acoges a sagrado huyes o lo que sea entonces era ya bastante de hecho hay muchísimos en España lo que el tema es que sería interesante que alguien se pusiera a investigar todos los que o sea muchos de los que hubo porque hubo muchos en la nobleza y bueno ya entre la gente corriente yo tengo algunos documentos de digamos de registros criminales que hay entre el 15 y el 18 y madre mía eso es terrible la gente tiraba de espada o de armas a lo mínima que a lo mínima claro Alberto has hablado de una figura para el que no lo conozca que es el acogimiento sagrado y que viene muy tratada por ejemplo en las novelas ejemplares de Cervantes cuando se habla del coloquio de perros en el patio de la catedral de Sevilla quieres explicar brevemente que era el acogimiento sagrado bueno eso lo sabéis vosotros mejor que yo era simplemente que cuando se había cometido algún tipo de delito la gente se acogía a ese grado porque dentro de la iglesia era de alguna forma como puede ser una embajada hoy en día y ahí no te podía prender la justicia entrabas bajo el campo de la el poder de la iglesia aunque de facto de hecho luego se lo saltaban a menudo y entraban y te sacaban a rastras porque hay muchos casos en finales del 17 que entra el duque de Alba a pillar a gente que se ha metido allí y lo arrastra pero era vamos es que los duelistas se solían acoger a ese grado de tal manera que había verdaderas bandas delictivas acogidas dentro de las iglesias que era su centro de reunión era salían por la noche a robar y se metían por la noche luego se metían a la iglesia por la mañana todo el día metidos en la iglesia para que no les prendieran era una figura muy pero bueno de otros tiempos claro antes cuando estabas hablando de de los duelos me estaba acordando de Don Juan Tenorio ni más ni menos Don Juan si 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 una pregunta las armas las llegaban a personalizar a retocar ponerle algo como que eran suyas si las armas pueden poner inscripciones yo he visto algunas en el y a lo largo de todo el tiempo además no solo en el 17 te pueden poner cuando es un arma que te ha hecho un buen espadero puede ponerte pues la típica no me saques sin razón no me envaines sin honor estas que había o en el o o sea no no me saques si te falta el corazón cosas de este tipo pueden ponértelo o en latín cosas en latín de pero el pero lo normal es que no todas o sea muchas tienen inscripciones otras no otras no tienen nada o sea depende del porque al final es una herramienta ¿sabes? entonces las armas que se suelen conservar o las que se exponen como la armera real son armas alucinantes hechas por armeros excepcionales yo que sé pues Tomás de Ayala Sebastián Hernández ¿sabes? Coen ¿sabes? pero el pero el pero claro pero estas son muy pocas había muchísimas de muy buena calidad que no estaban hechos por estos verdaderos super maestros de la espada ¿no? y quedan de muy buena calidad ¿dónde nacían la mejor espada? ¿en Toledo? no solo en Toledo porque la como decía la espada se hace con muchas piezas entonces la hoja es la parte más importante de la espada porque es la que realmente sufre el desgaste tiene que tener tenacidad que es que tiene que ser lo suficientemente rígida para penetrar rompiendo costillas pecho hueso y tal y cual pero lo suficientemente digamos no flexible no es elástica para que recupere entonces tú la ves y es completamente rígida si tú ves un golpe a velocidad y lo grabas en una cámara verás que la hoja se flexa el ojo humano no lo ve tú la ves siempre recta pero cuando le das un golpe si lo pasas con una cámara fotograma fotograma ves que la hoja se ha movido a lo mejor mucho pero tú no lo percibes eso es porque si no se rompería si fuera si no se era como cristal y se rompería pero si es muy flexible cuando le das si no tiene se va a doblar entonces no le no le no le matas claro entonces las armas son muy rígidas pero tienen este elemento ¿no? esta elasticidad entonces por eso la hoja es lo importante así que claro la espada pero la espada la guarnición la cambias puedes cambiar otras cosas poner había otros artesancias que hacían el damasquinado o si lo había la guarnición el calado o sea cosas que eran ya la parte preciosa del arma ¿no? entonces ¿de dónde viene esa tradición de que en fin pues Toledo como una de las capitales? no Toledo es una de las grandes probablemente porque fue la importancia que tuvo en España hay hojas en Valencia en Zaragoza en el País Vasco de muy buena calidad también lo que pasa es que Toledo tuvo una importancia comercial de primer orden junto con Schollingen que no es que no hubiera buenas hojas en Valencia es que simplemente no llegó a tener el peso comercial que llegó a tener Toledo que no quiere decir que no fueran que a lo mejor no fueran mejores las de Toledo o que hubiera alguna hoja mejor de Valencia no lo sabemos hay que ir hoja a hoja es que las generalizaciones son complicadas como centro productor Toledo es indiscutible de hecho si me permitís un apunte una cosa que es bastante desconocida cuando se habla de hojas la gente piensa que lo mejor son las katanas japonesas etc etc y sin embargo se da la paradoja de que en el siglo XVI y en el XVII se exportaban hojas españolas y portuguesas a Japón porque en Japón se podían hacer espadas muy buenas pero tremendamente caras pero para el consumo industrial procuraban importar armas y armaduras españolas hojas y armaduras españolas y portuguesas de tal manera que muchas armaduras japonesas españolas mejor dicho incluso con morriones posteriormente son decorados al estilo japonés pero son armaduras y hojas españolas o portuguesas las que las que utilizan algunos samuráis y hablando con el tema de samuráis es uno de los grandes mitos que seguro que Alberto nos lo va a poder destripar es el famoso enfrentamiento de Cagallán de samuráis y soldados españoles que es un mito pero cuéntanos un poquito sobre bueno esto hay gente que sabe más que yo yo creo pero en el lo que comentabas lo que tú decías nobunaga usaba un peto español y es normal porque la katana no es una katana la katana es un arma muy mitificada como tú decías porque es una una espada muy corta el tachi es un poco más largo pero en el ya de unas prestaciones un poco hacen más longitud pero la katana es muy cortita y eso claro eso es una desventaja muy grande un arma dos manos tan corta luego a un peto a un peto y espalda de europeos es que una katana no lo corta ni de casualidad rebota entonces eso eso de darle un tajo muy fuerte nada ni de casualidad eso no va a entrar por eso se lo ponía nobunaga claro porque dices así con esto gay katanazo te da lo mismo y a un morrión o a una borgoñota española también le da igual un katanazo le da lo mismo no tiene entonces luego en lo que comentábamos lo de en Cagallán yo lo que creo es que la eso ya no es esgrima como tal es la disciplina de combate que conocéis también como yo de los tercios que es que que al final esas cosas todo lo que es colectivo ya no es una cuestión de combate individual necesitas formación entrenamiento una cultura militar que hace que tú te puedas adaptar te cambias de compañero y te da lo mismo ahí montas tu escuadrón en un momento se montan los piqueros los arcabuceros y empiezas a pegar tiros y eso sobre todo es arma de fuego es el arma de fuego en Cagallán está claro yo lo estoy trabajando ahora mismo porque estoy montando un jueguecillo lo he comentado alguna vez es otra parte de las grimas tiene que ver con la parte de las grimas como tal sino con un poco la vivencia histórica que comentaba antes José utilizar simuladores de juguete para replicar los arcabuceros porque el que usa la espada realmente es el arcabucero entonces el piquero no va a tirar de espada nunca porque es una formación estática que avanza retrocede pero mantiene la formación y básicamente es el arcabucero el que dinamiza la guerra el que hace la guerra dinámica y el que vince con todo ese juego táctico que yo siempre he defendido que la la contramarcha que primero la tontería esta de que se la inventó en Marisol en Asago en Holanda es una idiotez eso la contramarcha se hacía desde tiempos inmemoriales no veas tú con ballesteros en Castilla si no se hacía contramarcha eso se hace desde los tiempos de los romanos y de antes pero bueno en el caso del arcabuz yo por la lógica del combate en los tercios se hace en contramarcha con el terreno es decir no lo haces en una formación lineal sino que te vas moviendo usando el terreno pero te vas cubriendo esto te hace excepcional porque esto es muy difícil esto necesita entrenamiento y ¿cuál es entrenamiento? entrenamiento vivirlo eso hay que estar hay que irse a Flandes y vivirlo entonces algunos mueren los que sobreviven aprenden a hacerlo muy bien claro contra eso hay poco que hacer cuando tú tienes 150 tíos que saben jugar eso juntos eso es muy complicado porque claro si no tienen un tiro pero lo hacen también dime dime un apunte solo para los los oyentes que no que no los aceptan la contramarcha es la técnica por el cual las armas de fuego que son armas de un tiro y que se tarda en cargarlas la tropa va rotando de tal manera que siempre hay un grupo que está disparando mientras otro retrocede otro tiene el arma preparada y otro está cargando es para hacer una especie de cadena de tal manera que se consigue el fuego continuo y están siendo protegidos por los piqueros que se encuentran protegiendo la formación era solo un apuntito Alberto porque a veces hablamos de cosas y damos por sabido el tema pero yo lo que creo es que eso que la contramarcha digamos eso es como la típica que tú ves en las películas que también se caen a la triste pero que lo verdaderamente importante es saber hacerlo con el terreno es decir fuera de la formación de piqueros a la descubierta saliendo fuera de la unidad entonces en unidades pequeñas claro porque si no no es las manejas pero que es lo antes experiencia del soldado entonces eso hace que tú mantengas prácticamente un fuego continuo que no no hace falta que sea continuo pero te estás cubriendo con el terreno y siempre hay gente que te puede disparar entonces cuando uno ha disparado y se ha cargado un holandés cuando se va a hacer hay alguien que le dispara con lo que no puede asomar la cabeza o no puede avanzar y esto hecho de forma colectiva necesita entrenamiento porque esto es como pasa en la esgrima es algo práctico y lo vas sacando como he hecho yo con la esgrima con la arma antigua lo vas sacando a base de hacerlo es decir tienes que jugar tienes que hacerlo tienes que hacerlo tienes que estar entonces te dices no claro a ti te han dado porque te has puesto aquí entonces te pones aquí pero esto esto se ha perdido claro porque no hace falta hoy en día con las armas de fuego que hay funciona con un binomio pero no necesitas hacerlo con en esa época con teniendo un solo tiro digamos el siguiente tiro necesitas 30 segundos de recarga en un profesional necesitas un sistema de rotación más eficiente pero es perfectamente posible eso es cuestión de entrenamiento nos hablas un poco de la mujer en el siglo de oro y si la mujer aparte de la princesa de Éboli participaba de todas estas cosas realmente no mucho en realidad porque la princesa de Éboli tampoco probablemente es una leyenda no se sabe como fue difícilmente fue haciendo esgrima que había mujeres que podían practicarlo es verdad porque en el seno de la propia casa es posible saber la esgrima una cosa es la esgrima cuando tienes un profesor siendo una casa noble o una persona con dinero entonces tú tienes un profesor de esgrima que te enseña a ti que es como aprendían la mayor parte de la nobleza claro y luego está la versión popular que es la que se dan las hadas de armas que nacen ya en el siglo XV a finales del XV y se popularizan en el XVI entonces ese es un sitio al que va la gente a practicar pero el que va a practicar que el tornero el carpintero el panadero el tal gente de clase media realmente o sea no pobres los pobres no pueden entonces el maestro de armas es un oficial es un oficio como el panadero lúdico pero es un oficio entonces tiene consideración social de artesano no de artista ni de profesión liberal que es lo que quiere cambiar lo que cambia Pacheco entonces allí las mujeres difícilmente van porque eso es un antro de hombres y hay prostitutas se juegan los naipes hay peleas porque ¿qué ocurre? que la es fácil imaginarlo pensemos en nosotros nos vamos a la sala bueno José que te has venido muchas veces he estado en clase pues tú nos quitamos la careta y te pegas ahí llegas el primer y te pegas con uno y te hace te da un golpe en la cabeza claro eso sienta fatal la gente se enfada saca la blanca lo que pasaba que se enfadaban había malos rollos por eso las salas de armas eran hasta la llegada de la destreza según las salas porque los hay más civilizadas y menos según el profesor pero cuando conscientemente esto desaparece de facto es cuando Pacheco impone la destreza como método y entonces al imponerlo también impone unas formas una ética una serie de cosas que cambian la práctica y la hacen más segura la hacen más educada éticamente con otros objetivos y otro planteamiento antes es una actividad pues que tiene mucha violencia y como tal las mujeres allí no tienen lugar otra cosa en su casa que a lo mejor le gusta a la hija y el padre pues la deja y entonces aprende pero esto queda en el ámbito de lo privado en el ámbito de lo público no consta ¿Cuándo se deja de llevar la espada a la sociedad en la calle? Bueno, la espada digamos que se acorta la ropera cuando tú te pones la ropera y la ciñes te das cuenta que es muy incómodo tú estás cómodo pero en cuanto nos vamos 20 personas pues están chocándose las hojas todo el tiempo porque van colgadas van inclinadas y entonces esto era fuente de no pocos conflictos yo hace unos años nosotros hicimos en un encuentro pues nos vestimos todos del siglo XVII y llevábamos los talabartes y las roperas y entrábamos en un bar a pedirnos una cerveza un tercio de Mau y para llegar al bar pues casi tuvimos ahí peleaje o pueblo porque claro fue en Bustar Viejo y fue era clic claro porque éramos la mayoría nosotros pero como era una cosa en Bustar Viejo fue la primera que hicimos en el 2006 pues dices claro es que esto es muy incómodo al final eso que hace que cuando va cambiando el contexto social va a cambiar primero se acorta el arma y se usa un espadín que es menos embarazoso aunque no sirve para nada para defenderse pero por otra parte cada vez hay menos violencia callejera la sociedad del siglo de oro es bestialmente violenta la época de la contrarreforma no solo en España en todas partes es una época muy violenta entonces la violencia está en la calle en el día a día o sea tú sales de tu casa y te juegas la vida en cualquier momento o sea eso lo tienes asumido porque es así eso va cambiando el siglo XVIII ya es distinto que no digo que no la pueda haber como la pueda haber hoy pero no es igual ya no es permanente no es esa violencia latente que existe en el siglo de oro en la época del siglo vamos en el XVII en general en el barroco y entonces la arma la espada con mano autodefensa tiene menos peso entonces van a dejar poco a poco de ceñirla primero llevarán el espadín y luego ya ni siquiera el espadín no lo llevas no llevas nada ya no se usa o sea casi era un símbolo de estatus nobiliario pero de otra manera ha cambiado ya la sociedad la llegada de los Borbones cambiará muchas cosas no todas para peor honestamente o sea Patiño hizo muchos cambios y se renovó mucho España después de la llegada de Felipe V pero es cierto que la ropera se mantiene como arma de esgrima en la sala se tira con ropera se estreña con ropera aunque luego no se ciñe como tal en general no se ciñe y luego irá paróquenamente desapareciendo del todo vamos ya no José Fernando te he preguntado una cosa Alberto ¿por qué digamos ahora que ya la esgrima es un deporte olímpico ¿por qué Francia digamos es en esta forma la potencia geomónica en la en la medalla ¿no? en el medallero digamos olímpico España también ha ganado alguna medalla que yo recuerde pero Francia suele llevarse digamos el copo ¿no? es que ahí hay una tradición a partir del siglo XIX digamos de la esgrima digamos olímpica se ha se ha reflexionado se ha digamos ligado en realidad vamos a ver Francia es la que mete la esgrima en la es el balón de cuberta el que mete la la esgrima como arma olímpica entonces de hecho las tres disciplinas la espada el florete el sable entonces el florete de hecho yo creo que entra por influencia francesa porque no es un arma que tenga mucho peso en España ni en Italia realmente la la potencia en cualquier caso es Italia no es Francia Francia tiene una tradición importantísima tiene grandes tiradores ha tenido tiradores brillantes y sigue teniéndolo tiene una gran tradición pero la potencia hegemónica desde el siglo XIX es Italia que produce una cantidad de tiradores bestiales y sigue vamos a ver sigue siendo un país probablemente yo creo que es de los que más ha ganado sino el que más no hayas desgrima en olimpiadas y desde luego es el deporte que más medallas ha dado a Italia como país olímpicas de todos más de 100 o sea una bestialidad creo que Francia también tiene muchas pero no creo que tantas los otros también otras potencias son Rusia que Rusia ha tenido una tradición fuertísima y tiene y luego los alemanes tampoco está mal los húngaros también muchísimo porque hubo un maestro italiano que fue allí en el siglo XIX y a partir de la tradición que creo nacieron también otros tiradores y tiene una tradición muy fuerte de esgrima también y nosotros tuvimos un momento es que la esgrima final hoy en día es cuestión de dinero o sea no es cuestión de entonces aquí hubo trajeron un maestro que no me acuerdo de qué origen era pero que era entrenaba al equipo nacional español que con él entrenó mi maestro Raúl Maroto entonces y entonces este le subió el nivel y empezaron a tener resultados muy fuertes pero luego dejaron de tenerlo porque este hombre claro estos y ya claro bajas el problema es de dinero tienes que hacer que los tiradores puedan vivir entonces si tú pagas para que una persona se dedique profesionalmente y gane un buen buen sueldo pues se queda si no busca otra cosa que hacer en la vida claro entonces es difícil nosotros no es que no tengamos calidad que la hay es que necesitamos que el Estado invierta más dinero en el deporte de la esgrima sin más los italianos invierten muchísimo entonces claro así así es más fácil claro oye has hablado antes has estado explicando algunos de los tipos de espada que se utilizaban y a mí hay un personaje histórico que si fuera americano sería una especie de Rambo que era García de Padredes y que era un experto en el montante nos puedes hablar un poquito de su famosa defensa del puente donde se dedicó al deporte de escauchar franceses conveniente el coloso de Extremadura sí el diablo de Canosa sí es que en el hombre el montante tú lo has visto en la escuela el montante es una es un arma que claro digamos de clara superioridad es un arma que tiene hay muchos tipos de montantes en función de la función para que se diseñan entonces si tú vas con armadura y lo usas como un arma militar suelen ser extremadamente grandes de 1,70 porque básicamente se basan en que llevas una módula de placas que te hace invulnerable salvo que te disparen y entonces eres difícilmente matable y al mismo tiempo tienes un arma tan larga y tan grande que si la sabes usar con soltura al que le das lo destrozas o sea un solo golpe cualquier cosa que te toca ya te ha dejado hecho polvo ya te ha cortado el cuello te ha seccionado un brazo te deja una pierna colgando entonces claro es terrible o sea en pocos segundos si consigues entrar en una estampilla empiezas a matar gente solo es por el manejo que puedas tener de ese arma tan tremenda ¿no? entonces ¿qué ocurre? que parecía de paredes que era un verdadero vigardo o sea un hombre de una estatura enorme y una fuerza tremenda pues con eso y la armadura de placas pues debía ser casi invulnerable o sea dificísimo de parar entre otras cosas también hay que entender que la guerra de esa época es una guerra social es decir si tú eres un noble con armadura matas plebes en armadura y el francés hace lo mismo con tu plebe es decir tú te ves con él en el duelo cuando se pelean trece españoles con trece franceses ahí nos vemos todos nobles y nos matamos entre nosotros pero en el duelo en la guerra nosotros matamos plebeyos y ellos matan plebeyos entonces ¿qué pasa? que nuestros plebeyos disparan y desde ahí el problema claro porque el plebeyo de aquí te pega un tiro y entonces claro ahí empieza empieza a cambiar el tema ellos también pero no tan bien entonces de hecho el vallardo el caballero vallardo que es el caballero sin tacha y sin reproche francés y es un héroe francés yo tengo un libro que me compré en Francia sobre él era un personaje muy brillante este hombre todo arcabucero que pillaba español lo colgaba colgaba murió de un tiro de arcabuz en la espalda es que vamos es que es la justicia poética claro es que era este hombre lo que pasaba a todos claro que si tú lo piensas también lo piensas el gran capitán por otra parte lucha con eso si te das cuenta porque él es un caballero pero tiene unas responsabilidades entonces ¿qué ocurre? tú te das cuenta que tú no puedes competir con 800 guardias de Castilla no puedes competir con 5000 lanzas francesas son muchísimos más entonces porque tienes la quinta parte de caballería pesada ¿qué haces? les disparas con arcabuceros de esos tipos curtidos en guerra de frontera durante 700 años y claro de pronto esta gente aprende a usar el arcabuz si muere uno lo coge otro y ya es barato un caballero francés que cuesta una armadura 6 o 7 caballos toda la lanza que son 5 tíos las armas no sé qué una vía de entrenamiento porque para montar un caballo con armadura cuando cuando tú diriges un caballo no sé si habéis montado alguna vez el caballo a mí me gustaba mucho ahora lo hago ya poco por la espalda porque tengo que estar en mucha clase pero lo manejas con las rodillas no con las riendas las riendas están ocupadas con las armas claro pero esto lleva entrenamiento porque el caballo tiene que conocerte ese caballo te tiene que conocer tienes que entrenar todos los días montar a caballo o sea eres un tío que la formación ha costado una vida te pegan un tiro 7 caballos a la mierda y que se sube a eso porque eso hay que saber montarse o sea eso no la armadura no le vale a nadie porque eso es para ti es decir es carísimo es una pérdida de dinero tremenda un arcabucero vale dos duros es un tío no vale nada lo cambias pones a otro y ya está entonces económicamente tú eres mil veces más rentable que él entonces claro que hace el gran capitán el gran capitán cuando gana me parece que no me acuerdo si es en Garillano o en Riñola después sí después se sube al caballo y va y dices pero por qué va si ya has ganado no ya porque él no deja de tener esta idea social suya de caballero sin embargo ha usado los arcabuceros para cepillarse franceses y de una forma innoble para lo que es la mentalidad de la época que tenía que ser uno con uno pero que no uno con uno va a poder ser porque somos cinco veces menos es que el gran capitán creo que se dio cuenta en el cerco de Granada con la caballería ligera morisca que se movía mucho ¿no? eso era digamos algo anticuado en Europa pero él lo hizo para bien lo hizo para justamente al tener menos gente hacer fuego digamos cruzado con esa caballería que ya lleva ese director Caduce claro Francia tenía su gran arma era la caballería pesada que era como los panzers claro pero era muy poco movible era era digamos pero claro entonces por eso que él creaba digamos esa superioridad militar y fue por eso digamos un gran genio y sobre García de Paredes vamos a decirle a nuestros oyentes que si van qué buen sitio almorzar va a comer a Trujillo justamente debajo de la de la estatua donde está Pizarro hay allí una placa que ponen aquí nació en esta de Paredes está la iglesia está la iglesia llamado Colosso de Extremadura y vas al lado come muy bien y encima estás en un sitio pues superhistorico ¿no? sí está la iglesia está enterrado en la iglesia entras y lo ves está la placa pero tuvo que ser un tío muy grande porque creo que vamos el yelmo si está todavía en Toledo yo lo vi yo lo vi en el museo antiguo decreto era una cabeza vamos que parece un toro más de dos metros para la época que equivale ahora pues el jugador de la NBA pero dos de ellos empalmados de ancho o sea como tú como tú yo tengo unos 90 pero García Paredes debió ser seguro que ser muy grande de hecho cuentan yo lo que leí en un libro que cuando está en Nápoles pues cuando se van a torear torear en la época se toreaba a caballo o sea se lanceaba el toro entonces él que ha desmontado entonces se carga el toro con el montante viene y coge y se carga el toro y dice aquí animalillo yo sé usar el montante pero joder dale al toro madre mía o sea eso el toro los toros cualquiera que haya andado por una de esas que yo lo he hecho y ves a la bestia esa que no te hace nada si no haces el idiota pero es una bestia importante cargarte con el montante hay que ser bastante borrico pues nada querido amigo desde luego los españoles podemos presumir de tener desde luego las mejores espadas en relación a otras en relación imagino que a las armas tanto pues asiáticas como en los países musulmanes incluso los vikingos o que opinas no bueno es que la espada en la época de los vikingos es un arma es una arma de un valor incalculable porque el coste de producción de una de una espada en esa época cuando la tecnología esto ya es muy primitiva es de hecho se guardaban y se pasaban de padres a hijos porque usaban hachas no espadas las espadas eran cosas de nobles y de reyes la espada está muy sobre no valorada sino sobredimensionada a través del cine porque parece que todo el mundo lleva espada pero realmente no era así incluso en España en la edad media usa el bastón cerrado usa pero la espada es un arma muy complicada de fabricar y entonces normalmente solo accede a ella gente de la nobleza y profesionales de las armas ¿y los templarios cómo era la espada de los templarios? es como la nuestra cualquier otra no tenía nada los templarios no tienen una espada especial son son caballeros profesionales de la guerra usan espada pero es que la espada es un arma la espada medieval es un arma en la guerra la espada es un arma no de uso primario o sea lo primero son otro tipo son lanzas otro tipo de armas más efectivas en el campo abierto la espada va a venir en un momento secundario desde el caballo cuando cuando la laza se ha perdido cuando están huyendo cuando terminan los choques es un arma versátil se adapta a muchísimas situaciones pero su uso es complicado o sea aprender a usar una espada lleva un tiempo no es algo no es como una maza un hacha que le das con ganas y tal y no, no esto tiene una complejidad porque su su uso es sutil y puede tener puede ser tremendamente letal pero ten en cuenta que tú te pones una cota de malla y con la espada no le haces nada o sea yo prefiero una maza entonces la espada la llevo pero agarro una maza y le hundo el hombro le doy en el hombro y claro le hago fosfatina a todas las articulaciones ese ya no lo usa más ese hombro le dejo inválido para toda la vida con una espada le rebota porque no tiene capacidad de penetración para penetrar tengo que clavarle contra la pared y hacer fuerza yo y para eso hago mejor con una lanza por la ley de las palancas claro entonces no es un arma que ocurre que la espada con quien la uso hombre la uso con plebellos claro que lo decía antes que la gente pide a pensar que tú peleas no la gente esto es la guerra es social el rico mata pobres no quiere matar otro rico es complicado porque ese tío está entrenado y sobre todo lleva armadura matarse con armaduras es difícil tú lo que vas es a matar al otro entonces claro así es un deporte entretenido porque tú siempre sobrevives claro el que palma es el pobre miserable que va allí claro porque es que esto siempre ha sido así en realidad cuando luchan entre ellos es cuando es una cuestión de honor cuando de hecho lo que decía antes en el duelo medieval el duelo es la ruptura del pacto de confianza que se establece entre hidalgos entre caballeros somos caballeros y se supone que tenemos un estatus ético superior luego somos seres humanos entonces cometemos pecadillos uno va con la mujer del otro como del último duelo de la peli esta de Matt Damon entonces es que ocurre claro eso sí que acaba en un duelo por eso ya son afrentas y entonces hay una ruptura del pacto de confianza y entonces ahí es cuando se matan realmente los nobles con armadura pero si no en la guerra la guerra es una actividad estacional que se lucha por tal pero tú con él te tienes que odiar mucho porque si no lo que haces es ganarle pero matándole sus tropas y le latía las tuyas pero tú con él te la ves pocas veces tiene que ser un duelo es que es muy chungo claro si lo piensas Alberto has hablado de la película El último duelo para ti ¿cuáles son las películas que mejor pueden haber representado el combate con la espada? ¿Algordolistas? de Ray Scott esa me gusta mucho algunas de las algunas de las de las escenas me gustan mucho de esa en general el cine siempre está supeditado a la necesidad de tensión dramática y entonces siempre se hacen concesiones a a a a a a a a a lo que es la narración ¿no? al ritmo de la narración entonces los duelistas me gustan mucho porque el duelo primero de Harvey Keitel con el sobrino del general cuando las posturas que coge y las escenas que son una estampa algunas de esas escenas con las posturas está muy bien está muy bien también el bueno el toro a caballo es otra cosa que es a caballo ¿no? pero es pero también cuando pelean con el sable que usan un sable de caballería pues está bien porque no es una grima refinada darse tajos como locos dentro de que alguna de esas tomas ya empiezan a ser muy teatralizadas porque lo de estar hecho polvo y cargar no, eso no lo hace nadie o sea, eso no pero pero vamos es de las películas que creo que está mejor como uno de los mayores expertos ¿no te han consultado nunca para para hacer alguna película en este sentido? es que el cine va el cine y el teatro van por otro camino porque hay profesionales dedicados solo a digamos a a lo que es la la esgrima escénica y entonces como tal las la estos están siempre atentos a que películas pueden salir que yo no me dedico a eso y entonces directamente ya son contratados porque tienen un currículum trabajando pues para películas o para obras de teatro programando actores entonces yo yo gané o sea el hace unos años unos chicos jóvenes que además les va muy bien hoy en día que tiene una productora ya lleva esto fue hace ya unos cuantos años pero hicieron un corto que ganó un premio entonces el corto iba de un duelo y entonces era y entonces me pidieron que les preparara a los actores y ganamos el primer premio estuvo muy bien fue muy divertido prepararlos y eso que fue muy rápido porque la como dos era la guerra de sucesión entre un duelo entre un soldado que venía a las guerras a servicio de Felipe V y un hermano que le había robado las tierras y al final volvía a su casa yo preparé a los actores y la verdad que ganamos el primer premio estuvo muy bien fue muy divertido pero en general he hecho pocas cosas porque hay otros profesionales metidos ahí y entonces yo tampoco me he puesto nunca a perseguir productoras para que me contraten y no he hecho casi nada serio vamos grande bueno seguro que tarde o temprano te caerá alguna bueno nunca se sabe sí tuve un alumno que no sé si habrá salido que iba a hacer que estaba preparándose para preparar querían hacer un Don Juan y bueno ya veremos no lo sé si al final lo hará o no según la ley nacional europea la ley de seguridad nacional europea poseer un arma blanca sin licencia te puede costar una multa de 3.000 euros dependiendo de del filo la longitud de la espada y bueno hasta dos de dos a siete años de prisión sin embargo curiosamente ya no se puede conseguir esa licencia y sin embargo pero bueno la ley se mantiene si hoy en día nosotros la verdad es que no hay una regulación para eso o sea tú tienes esas armas blancas lo único es que la si nosotros nos movemos con carnes de la escuela sabes para si te tienes que mover le usamos no son armas blancas son armas de práctica pero bueno como está regulado todo esto es que no está regulado porque las armas blancas tú no te sacas licencia de una espada no hay una licencia de tener espadas afiladas entonces en general la gente no las tiene sabes porque las grimas no yo a veces hago ejercicios con espadas controlados con espadas blancas en la escuela para que o sea tirándole a un blanco no tiras ni nada pero le tiras a un este para aprender cómo se maneja eso y sentirlo que tú perforas algo o sea le das una y pones un un muñeco le das una estocada con un arma afilada con la debida seguridad obviamente y aprendes cómo funciona eso para entender mejor la espada que tú practicas la que practicas pero claro no se practica nunca 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 con compañeros eso no se puede es muy peligroso es muy peligroso eso eso es que claro la arma blanca hoy en día el es que pasa como en todo o sea no tiene mayor complejidad si tú estás acostumbrado a usarla pero pasa como las armas de fuego pero como nadie está acostumbrado a tenerla pues entonces la tienes que tener mucho cuidado para evitar accidentes porque yo he visto algún que otro torpe por allá en el extranjero aquí no pero uno que se cortó haciendo pruebas de corte con una espada vikinga se cortó la pierna o sea se dio un tajo en la pierna que tienes que verlo como se quedó claro dices cada vez eso es eran Estados Unidos y claro allí pues no tienen claro normalmente no pasa nada pero pues lo que ha preguntado Fernando en general el tema de las armas vienen en el reglamento de armas que cada vez es más restrictivo en España entonces el tema de las espadas y tal no suelen estar especialmente contemplados hace especial referencia a todo el tema de navajas con hojas de marrón de los centímetros bastones estoque que es un arma preciosa del siglo XIX y que tiene un halo romántico importante y luego lo que sí están prohibidas de manera especialmente son las de doble hoja por la peligrosidad que tiene la facultad de ocultación que te pegan lo que se llama narrot una mojada por atrás con un puñal y te han mandado para el otro barrio o simplemente con 8 o 9 centímetros de hecho lamentablemente ahora mismo nos estamos encontrando que el arma favorita de las bandas latinas aunque ahora quieren llamarlas de otra forma pues son los machetes de corte de caña que los llevan metidos por dentro del pantalón y que tienen un arma absolutamente devastadora y que puede seccionar un brazo sin ningún problema claro es que el machete es muy peligroso es muy peligroso el machete es bastante más largo que el que que la que una navaja y eso este yo tengo un machete y digamos que me lo regalaron una una amiga colombiana y y eso es terrible vamos pues amigos estamos llegando ya al final del programa y y bueno se os queda algo en el tintero José Sevilla Juan J. Caparrós yo te voy a agradecer a Alberto y dado que él es tímido volver a hacer propaganda de la escuela por supuesto ¿dónde está la escuela? bueno la escuela sí estamos en Plaza de Castilla en la calle Mándole a las 49 que es bueno donde acabamos allí después de un largo peregrinar con los años porque esto empezó con dificultades pero ahora estamos ahí tenemos una sede que es muy chula que estamos porque además estamos bastante céntricos y claro y lo bueno es que ahora mismo como José lo ha visto pues como puedo tienes mucho equipamiento entonces eso te permite poder atender clases con mucha más comodidad y que tener que estar pues cada vez llevando las espadas de no sé qué tal de equipo que necesitas protector para poder hacer una práctica entonces está bien además ahora voy a poner un círculo de estrecero en el suelo para que no es no sirve realmente más que para entenderlo porque porque la práctica eso se mueve te mueves pero para entender las posiciones y tal puede ser útil entonces voy a poner un círculo en el suelo para para que también detiene una función decorativa bueno José lo ha visto es que tengo se lo dije a Augusto Ferrer Dalmau tengo una la mitad del cuadro de de Rocrua del último tercio lo tengo en un mural junto con una imagen de un cuadro que tengo aquí en mi casa que tengo en frente mío que es un que es un cuadro de un soldado leyendo un libro en el que y que eso bueno pues eso me lo regaló mi hermano hace muchos años para mi cumpleaños que básicamente soy yo es un tío con sabes con el soldado de los tercios ahí con el chambergo la espada al cinto y leyendo un libro sabes es que en él entonces y eso va en el mural junto con un círculo también de la destreza en la pared y ahora he colgado muchas banderas de los tercios más tenía ya colgada alguna pero he puesto más para darle un como hemos vuelto a arrancar el sistema porque yo ahora como es una escuela he creado tengo creado un sistema de exámenes de hace muchos años pero lo he renovado adaptándolo al momento actual y entonces ahora hemos vuelto a arrancar con el sistema de certificación de alumnos y luego de profesores vamos para crear una escuela un poco que la tradición con los años pueda perdurar como decía antes en los años que me quedan de vida digamos profesional o sea dejar la la escuela estructurada todavía tengo ganas así que bueno pues lo primero bueno enhorabuena gracias a vosotros por toda tu gran labor con esta iniciativa preciosa y bueno ha sido una maravilla el poderte tener aquí esta noche y todo lo que hemos aprendido gracias a vosotros vamos antes que nada antes de despedir el programa me gustaría pues como siempre decir que podéis contactar los reoyentes y espectadores con el candelabro con nosotros a través de nuestro correo electrónico info arroba el candelabro punto es podéis también contactar y bueno de paso nos podéis apoyar si tanto en youtube como en ebox le dais podéis escribirnos un mensajito le dais a like a seguirnos y por supuesto nos podéis apoyar haciéndose uno miembro de la comunidad fan del candelabro en ebox y esto como se hace atentos hazte fan del candelabro en ebox comienza con extras de nuestros programas sorteo de libros y otros regalos en ebox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo click aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1 euro con 49 céntimos al mes hazte fan del candelabro en ebox ya mismo amigos muchísimas gracias alberto jose juanje muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros y bueno nos volvemos a encontrar el próximo viernes a medianoche aquí en el candelabro en azul fm radio en youtube y en ebox hasta pronto amigos chao hasta luego muchas gracias y 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.